El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.42 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 67.36. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, sábado 30 de julio, nos acompañan los delegados de Col Juego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se acertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se acertan las tres últimas cifras y el signo. Si en vez de lo apostado, se acertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el resultado. El ganador es el número 0, 4, 7, 0, el signo Aries. Verifiquemos el resultado. Gana el número 0, 4, 7, 0, signo Aries, 0, 4, 70, el signo Aries. Delegado de Col Juegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web de los resultados. Feliz noche.